El misterio del cobertizo ¡Ajá! ¿Dónde está el balón? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡No lo ves! ¡No lo ves! ¡No lo ves! ¡Cleo se escapa de sus rivales! ¡No hay quien la pare! ¡Hola! ¡Hola, colitas! ¿No prefieres jugar por allí? ¡Aquí estoy bien! ¡Aquí estoy bien! ¡Me está copiando! ¡Chachi! ¡Chachi! ¡Eh, eh! ¡Vaya puerta! ¡Vaya puerta más cabezota! ¿Sabes cómo se cierra? ¡Con esto! ¡Ya está! ¡Vamos a jugar un poco más al fútbol con Pelusín! ¡Oh, oh! ¿Pero había alguien dentro? ¡Corre! ¡Ábrela! ¡Ah! ¡Igual nos lo hemos imaginado! ¿Eh? ¡Hola! ¿Colitas? ¡Ay, perdona! ¡No te he visto dentro! ¿Estás bien? ¡Aquí estoy bien! ¡Colitas! ¡Yo te sacaré! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Alambre! ¡Lupa! ¡Martillo! ¡Abriremos ese candado y sacaremos a colitas de ahí! ¡Ajá! ¡Esto es un claro caso de... ¡Candado cerradísimo! ¿Dónde podría haber otra llave? ¡Asa! ¡Claro! ¡Ahora volvemos! ¡Quédate ahí, colitas! ¡Oh, claro! ¡Ahora volvemos! ¡Chachi! ¿Qué haces? ¿Juegas a ser un mono? ¡Intento sacarte de ahí! ¡Chachi! No hemos encontrado otra llave, pero esto es mucho mejor. ¡Tachán! ¡Ya no hace falta! ¡Colitas está afuera! ¡Hola! ¡Ah! Con esto la sacaremos en un pispas. ¿Preparados? ¡Ábrete, sésamo! ¿Alguna otra idea? ¡Mirad! ¡La caja de herramientas! ¡Voy a buscarla! ¡Hola, Pelusín! ¡Hola, Coli! ¡Adiós, Pelusín! ¡Ah! ¡Es... está... caza árbol! ¡Ahí! ¡Colitas! ¡Hola! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Tranquilo, Pelusín! ¡Es el misterio del cobertizo! ¡Lo resolveremos! ¡Ser cerrajeros mola! ¡Eres! 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 ¡O no puede ser! ¡Eres! ¡Eres! ¡Gracias! Lo siento, colitas. Tendrás que vivir ahí. Te pasaremos comida por debajo de la puerta. ¡Nunca podremos abrir ese candado! ¡Nunca! ¿Eh? ¡Sí! ¡Toma! ¡Venga, sal ya, coli! ¿Eh? ¿Colitas? ¡Se ha hecho invisible! ¿Yo? ¿Invisible? ¡Increíble! ¡Es magia! ¡Aquí estoy bien! ¡Era Lara todo el rato! ¡Bolitas! ¡Qué día tan guay! ¡Hemos resuelto el misterio del cobertizo! ¡Y lo mejor, por fin sé que quiero ser de mayor! ¡Cerrajera!